Están librerías a Boca de Urna, quien ganará las elecciones de 2019 del periodista Nelson Fernández. Es un ensayo periodístico con las claves para comprender esta campaña. Y lo recibimos a Nelson en Estudios. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes acá. Gracias Nelson por venir. Bueno, ¿cómo surgió a Boca de Urna? ¿Cuáles son las preguntas? Porque vos decís, bueno, a los periodistas, a los políticos, nos hacen muchas preguntas de cómo está este escenario. ¿Cuál es la diferencia de las elecciones pasadas? Sí, ¿cómo surgió el libro? El libro es parte de una trilogía. Un libro lo publiqué en 2017 que se llama El voto al agua tibia, que es un libro que estaría bueno, el que le guste leer este, que lea el otro, y no importa si se lee primero este, después el otro. Y después va a haber un tercer libro que va a completar este plan. Y en realidad surgió, bueno, por lo que es mi interés de los temas políticos, económicos, hacer el seguimiento, de poder entender, decir, para mí como periodista, que trabajo en los temas políticos, una campaña electoral es no solo la fiesta de la democracia, sino es la oportunidad de desarrollar todo lo que uno pone en la profesión, ¿no? Es decir, bueno, el mayor esfuerzo por entender, por escuchar, por conseguir información, por procesarla y por transmitirla de forma clara. Eso es como una cosa muy pasional, que decir, bueno, esto lo voy a hacer a través de distintos soportes. Pero es predecible la política uruguaya en algunas elecciones. Sí, bueno, el libro no es una bola de cristal de decir, va a pasar esto, pero sí intenta dar la respuesta a esa pregunta, que en todos los lugares que vamos, los periodistas te empiezan a hacer preguntas y después sabés que en un momento viene, ¿y quién va a ganar? Sí, y eso parte, Nelson, del conocimiento del sistema político y su funcionamiento, o también de la interpretación de la sociedad y cómo reacciona en los distintos momentos. Sí, yo creo que hay una cuestión de, viste, la gente cuando agarra un periodista deportivo viene un clásico y dice, ¿y quién va a ganar? Y bueno, es decir, no sabés quién va a ganar. Y qué va a pasar con el dólar para el economista, ¿no? Al economista, ¿cuánto va a estar el dólar el 31 de diciembre? Bueno, a uno, a mí me pasaba, en asados, en reuniones o en presentaciones que hago, yo expongo, hago toda la necesidad y después, ¿y quién va a ganar? ¿Y qué responde? ¿Quién va a ganar, Nelson? Y la respuesta está en el libro. No me dijiste que no era una abuela de cristal. Pero no es una abuela de cristal. Pero ese es el asunto. Entonces, el libro no es una anticipación de futuro, es explicarte cómo va la elección. Y yo digo, antes de publicarlo, lo dimos a cinco personas para que lo le hicieran, que están muy empapadas en temas políticos. Y dije, uy, ahora entendí determinada cosa. Y esa es la satisfacción de decir, bueno, el libro se propone entender. El libro es un libro corto, ágil, pero es producto de investigación muy larga, que cuando vimos cómo se iba a publicar era un librazo para estas épocas difícil. Por eso decidimos, con la editorial, concretar en este ensayo. Porque lo que hice fue estudiar a lo largo de toda la historia de Uruguay, cómo se eligió cada gobierno, cómo se eligió cada presidente. Desde el primer caso, que no era Uruguay como tal, pero ya era un Estado reconocido independiente, que se elige un argentino. O sea, para que la nación, para que el Estado naciera, sin el conflicto del choque, en las reuniones de la Asamblea General, se decide, busquemos un argentino. Y se elige a Rondón. O sea, esa es la primera elección que era indirecta. Y después, la primera elección de presidente, es una elección que uno, si mira la historia, era cantada para La Valleja. ¿Por qué gana Rivera y no La Valleja? Bueno, entonces, esa inquietud me empezó a llevar a analizar por qué ganó cada presidente, por qué ganó cada gobierno. Y lo otro, ahora lo hablábamos en la tanda, uno a veces ve que se simplifica. Entonces la gente dice, ah, el voto que el bolsillo pronuncia. La economía, si fuera así, no se empezarían a hacer elecciones, miraríamos cómo viene un conjunto. ¿Y qué es lo que toma en cuenta el que vota? Y la economía es un elemento muy importante, pero hay un conjunto de elementos. Y ahí lo que Jaime decía, si acá en Uruguay es predecible, en Uruguay hay algunos factores que te ayudan más a entenderlo y a analizarlo que en otros lados, porque en Uruguay tiene partidos estables. Cuando vemos el sistema de partidos políticos, los partidos nacional y colorado vienen desde el nacimiento de la República, prácticamente, y el Frente Amplio nace en el 71, pero no nace de la nada, es una conjunción de alianzas que arrancan con los partidos, las primeras ideas anarquistas socialistas que vienen desde el fin del siglo XIX y en 1910 se funda el Partido Socialista. También tiene una larga historia. Y del Partido Socialista sale el Partido Comunista, salen todos los sectores, o sea, el Frente Amplio no nace en el 71, es la unión que se concreta en el 71. Ahora Nelson, para toda esta historia, estas elecciones en particular, ¿son elecciones especiales? ¿Tienen algo diferente? Sí, son muy especiales. ¿O lo son todos? Son especiales. Son muy especiales. Porque aparte, yo, a analizar toda, creo que hay tres elecciones, forma parte de tres elecciones muy especiales, que son, la elección del 58, cuando los colorados gobernaron durante 90 años y se percibía esa elección con una tensión especial, porque era cuando los blancos podían volver al gobierno, y la primera elección por voto directo. que iban a ganar los blancos. La otra elección fue la del 2004, donde el Frente Amplio nunca, la izquierda nunca había llegado y podía ganar, y ahora donde el Frente Amplio, que llegó al gobierno, y uno dice, ¿cómo llegó? Bueno, ¿cómo surgió? ¿Cuál era la idea del pensamiento socialista? Es decir, bueno, nosotros somos el pueblo, vamos a gobernar para el pueblo, tenemos que tener paciencia para llegar, unos decían eso, otros querían algún camino con atajos, pero el día que lleguemos, el pueblo no nos va a sacar, porque vamos a gobernar para el pueblo. La sensación de que se puede perder por las urnas, o sea, nos podrán sacar con un golpe de Estado, pero no nos podrán sacar por las urnas, pero no porque nos queremos que están en el poder, sino porque somos el pueblo, gobernamos para el pueblo. Hago una simplificación del racionamiento. Entonces, la elección de riesgo para el Frente Amplio la convierte en una elección muy especial. Ahora, disculpa, cuando no le preguntaba, cuál es el elemento, la economía es uno, pero en realidad, las elecciones se definen como un mercado, oferta y demanda. Por un lado, en oferta está el candidato, la fórmula, el partido, el sector, el programa de gobierno, las ideas fuerzas, la campaña publicitaria, eso está por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, está la gente con sus preocupaciones, sus inquietudes, inquietudes puntuales, ideas, personales, colectivas, contexto externo, el contexto externo influye muchísimo, uno cuando ve Uruguay seguido las olas políticas y yo lo relato en el voto de la Agua Tibia, un capítulo especial y acá también hay una parte especial, cómo se reproducen los movimientos políticos. Pero hay inquietudes particulares, la economía es una, no es la única, en este caso, por ejemplo, vamos a una elección donde el principal problema para los uruguayos es la seguridad. Desde hace más de 10 años, cuando pasa tanto tiempo que está instalado un problema como el principal problema, eso tiene una incidencia muy fuerte. Entiendo. Nelson, ¿y vos creés que el resultado electoral, más allá de que en términos políticos resulta crucial o una encrucijada, va a determinar mucho lo que pasa en Uruguay a partir del 2020 o eso no tanto? ¿O ese voto de la Agua Tibia también nos lleva por un camino que no es tan diferente? No, se hablan dos caminos. Es una encrucijada. Vamos a una elección muy polarizada pero con una particularidad. No es una elección polarizada entre dos partidos, es una elección polarizada entre continuidad o cambio. Así lo va a presentar la oposición. El Frente Amplio lo va a presentar ¿de qué forma? Es seguir cambiando o volver atrás. Pero digo, es una elección que se polariza entre dos caminos. ¿Y cuál es eso? Pero ahora tenemos la novedad del fenómeno Sartori, Partido de la Gente y Cabildo Abierto. ¿Cómo analizar ese fenómeno? Bueno, eso es muy interesante, Jaime, porque ahora cuando decía en la elección especial, es una elección muy especial. Y el regreso de Sanguinetti. Bueno, porque la sociedad cambió y ahí, mirá, mirá qué particular. En cada elección surgieron partidos nuevos. O sea, a lo largo, yo registré todos los partidos políticos. Es impresionante la cantidad de partidos políticos. Pero muchos son testimoniales, aparecen y desaparecen. generalmente siempre fueron testimoniales. Hoy aparecen algunas expresiones que están dando otra sensación. Porque es decir, un partido, surgían partidos que después no tenían ningún cargo legislativo. Las bancas siempre... Ahora estamos en una elección distinta, pero hay un cambio en la sociedad que incluso es un desafío para el periodismo, para analizar, y es un desafío para los encuestadores de cómo preguntar y cómo ocultar la opinión pública. Pero fíjate una cosa es, en cada elección, además, hay una novedad, aparte de partidos nuevos, hay una novedad que puede ser dentro de los partidos. Para esta elección, ¿cuál era la novedad? El partido de la gente, Novik, con una campaña publicitaria fuerte, o sea, arrancó como partido nuevo y tenía mucha presencia. Esa novedad ha ido cambiando y pasó a ser Sanguinetti. O sea, en un momento pasó a ser la novedad Sanguinetti. En otro momento parecía que la novedad era el partido ecologista radical intransigente, el de César Vega, que la última elección no llegó al Parlamento por poco. La novedad pasó a ser Sartori, la novedad pasó a ser... Manini. Manini. O sea, el tema de cuál es la novedad, que eso le da un efecto, uno diría, a ver, en la última elección cuál pudo haber sido la novedad y pudo haber sido la calle Pou. En esta elección, otra, la novedad podía haber sido Talvi. O sea, el efecto... Sí, en esta elección en particular parece haber mucho más lugar para la novedad que lo que la historia uruguaya marca, por lo menos hasta ahora. Pero además va cambiando mucho. A mí sigue siendo una sola, que es Sartori. Sí, Sartori es una... Manini. Pero Manini en el caso de Manini, vos fijate, no hay antecedentes. ¿Cuántas veces se ha repetido en nuestra historia que un militar represente, vamos a decir, los intereses de una buena parte de los ciudadanos? Mirá, partido militar hubo uno hace muchísimos años, creo que... Sí, pero hablo de un militar, más allá de un partido. Pero un militar que sea comandante en jefe de ejército hasta marzo, ¿no? Que presenta un partido político. Ese es el partido propio. Manini si hubiera estado dentro de otro partido me parece que no era tan novedad, pero con Jabil lo abierto... Pero aparte, fíjense una cosa, Manini hace lo mismo que su abuelo y su padre. Y bueno, ahí tenés. Su abuelo era colorado y creó un partido, el partido general Rivera, en 1917. El partido desapareció, su abuelo. Su padre creó un partido en 1958 y fue diputado por un partido. Pero se sentía colorado, o sea, cuando hablaban en el parlamento, o sea, los colorados y a algunos le gritaban, cállese, ustedes no son colorados porque se fueron. Manini repite eso, pero repite con un arranque muy auspicioso. Hoy está midiendo muy bien en opinión pública en popularidad la intención de voto. Ahora, intención de voto no es voto. Hay que ver qué pasa después en la elección. De acá a octubre, además falta un camino largo todavía. Falta un camino largo porque ahora mucha gente se entusiasma diciendo este va a ser nuestro presidente. Después, cuando se dé cuenta que es un éxito midiendo bien, pero no tiene chances de ser presidente. 5 o 6%, que es muchísimo para él, pero que lo pone lejos de la cabeza. En una elección que se polariza hay que ver qué pasa. Pero en realidad tenés muchas novedades. Les quería comentar una novedad que encontré cuando la investigación digo, la pregunta siempre es quién va a ganar, ¿no? Y nadie se pregunta qué pasa si hay empate. Estadísticamente es casi imposible, ¿no? Tenemos dos casos. Un caso es muy particular porque era de votación indirecta. Hasta 1922 se votaba en el Parlamento. Pero hubo un empate y ¿cómo se resolvió? José Yauri y Domingo Piñeiro el 15 de febrero de 1873. Se elegía el presidente del Senado y iba a ser el presidente de la República por sorteo. ¿Por sorteo? ¿Papelito? Papelito. Pero hubo otro empate que es muy interesante cómo se resolvió. Porque la contabilidad la Constitución no prevé que se hace. No, claro. Presidente por papelito. No, claro. Pero en este caso no fue presidente, fue intendente de un departamento de Durazno y el nombre le va a decir algo además el nombre. Fue en la elección de 1946. Empataron. Hacen el crustín y empaten. A ver, me dicen que es por la ramita más larga. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Entonces hubo que hacer un acuerdo político. Vamos a hacer un acuerdo político, vamos a anular tres circuitos que hubo irregularidades que no había oído y votamos de vuelta en eso. Yo pensé que ayer lo comentaba con un compañero, con Mauro Betria, y me decía, esto es un guión para una película, ¿no? Con Andrés Borges. Hablábamos y decían, porque ¿qué pasa? Hay que repetir la elección en tres circuitos, tres mesas. O sea, eran 797 votos y los candidatos fueron casa... Hablar con cada uno. Hablar con cada uno. A uno lo trajeron de Buenos Aires. Pero alguien cambió el voto porque si no hubieran seguido empatados. Bueno, ganó Silvestre Landoni del Partido Nacional a Huáscar Parallada del Partido Colorado. Pero repitiendo solo tres circuitos, ¿no? Después bautizado en el estadio de Durano con el nombre. Por eso te decía el nombre. Bueno, pero en realidad, por eso yo cuando digo es, las elecciones no tienen nunca un motivo especial causal. Ahora, pueden pasar episodios que cambien. Yo, en el libro, lo que tratamos de analizar es, bueno, vamos a una elección. Es una elección de polarización. ¿Qué se polariza? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cómo ha conducido el gobierno? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el partido de gobierno, el Frente Amplio? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Y qué pasa? Hay un capítulo que se llama Ese viento que sopla que es con el contexto internacional. Bueno, y con el contexto internacional, además que compartimos la fecha de las elecciones con Argentina. ¿Qué pasa ahí? ayer estaba el embajador. Bueno, ahí tenemos un asunto que el problema argentino puede ser usado por el Frente Amplio como un espejo. ¿Por qué? Está usando el Frente Amplio. pero ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos muchas veces dicen hicimos esto, hicimos esto. Y otras veces dicen también evitamos esto. Es parte del discurso del Frente Amplio, del gobierno, cuando se dice nos desacoplamos, se miren a los vecinos, miren a Argentina, pero a la gente le cuesta ver cuál es el resultado de lo que se evitó. Si Argentina va mal, para el Frente Amplio es mucho más fácil decir lo que evitamos es eso, porque eso se hace visible y para Uruguay Argentina se hace muy visible lo que pasa en Argentina, no tanto lo que pasa en Brasil. El fenómeno de Bolsonaro tiene un efecto en el norte donde hay un interés en los países fronterizos, pero el contexto cuando uno ve lo que son las olas es desfavorable para el Frente Amplio. Más allá de que la hora de Macri pasó y en cierta manera no se mantiene del todo, porque está cuestionado. Si Macri hubiera ganado el año pasado, empezaría de otra manera. Pero lo que ha sucedido a mí me llamó la atención cuando lo investigué para el voto de la Guatibia y ahora lo repasé acá con lo que fue la creación del Foro San Pablo, es muy interesante. Yo cuento cómo se crea, cómo después de la caída del Muro Berlín cuando aparecía se cae el socialismo, Lula pierde una elección, se va a hablar con Fidel Castro y se va a ir ¿qué hacemos? Ah bueno, acá hay que repensar esto y hay que armar la unidad de las izquierdas latinoamericanas y se hace con un gran éxito político en el acceso al poder en prácticamente todo el continente. Y se va replicando en todos los países y después viene un repliegue. De los que quedan, bueno, Venezuela en una situación anormal por todos lados, Bolivia donde hubo un referendo que salió que no puede haber reelección y Evo Morales dice que acudió a la Suprema Corte y dicen que es un derecho humano presentarse todas las veces que quiera, ¿no? Todo de por vida y va a haber, pero es un gobierno que mantiene... Lo está haciendo bastante bien en la parte económica, ¿no? Ha tenido un resultado distinto a nosotros y que Uruguay de toda esa ola. Por eso la elección de Uruguaya es importante no solo para Uruguay, sino para la mirada, digo, porque en otros países dicen, perdieron, pero tienen la expectativa de volver al gobierno de la izquierda. Nelson, retomo un poco lo que te preguntaba hoy respecto a los caminos porque vos me decís es importante la encrucijada entre continuidad o cambio. Ahora, en un parlamento dividido, ¿cuáles son las cosas que vos ves que serían diferentes si el gobierno es hoy de quien parece más probable en la oposición el Partido Nacional o si sigue siendo el Frente Amplio? ¿Dónde están las diferencias? Bueno, yo creo que ahí hay muchas cuestiones que son importantes pensando en el Frente Amplio incluso cómo va a ser el Frente Amplio a partir del 2020 gane o pierda. Sí. Que no es lo mismo gane o pierda. Pero, porque el Frente Amplio tiene unos 30 grupos formalmente constituidos en el plenario pero tiene 4 bloques Partido Socialista, Partido Comunista, MLN, Tupo Amaro, SMPP y Social Democracia, Social Cristianismo. El éxito del Frente Amplio ha sido y ahí sí hay un patrón común que se repite en todas las victorias electorales. Es unidad con diversidad siempre ha ganado el partido político que ha ofrecido mayor unidad y mayor diversidad. El Frente Amplio logró una unidad de izquierda como no logró ningún otro país en la experiencia de unión de izquierda más exitosa de América Latina pero muy amplia. Ese es el éxito porque desde su nacimiento incorporó al Partido Comunista y al Partido Democrata Cristiano. Bueno, el Frente Amplio de ahora mantiene el equilibrio o se corre a la izquierda. Yo les traje unos numeritos que están en el libro pero fíjense, la gente dice en Uruguay no existe la derecha. No hay nadie derecha. Si vos preguntás ¿hay alguien derecha? No hay nadie. ¿Cuánto es la derecha? Efectivamente la derecha es poco. La derecha es 8%. 8% tomando encuestas. Acá estoy tomando la encuesta de 2017. Ahora les digo brevemente la nueva. 8% y 12% de centro derecha. No se mueve mucho. O sea, 20% es derecha y centro derecha. ¿Cuánto era izquierda en este momento fuerte del Frente Amplio? 28%. No es tanto más. Claro. El centro es 48%. O sea, el Frente Amplio ¿cuándo ganó? Cuando se corrió cuando logró captar el voto de centro. Y hoy se está corriendo a la izquierda. Por eso aquel libro el libro anterior era el voto Aguati. En este caso el Frente se está corriendo un poco a la izquierda cuando la gente se está corriendo ¿hacia dónde? Un poco hacia la derecha. Porque va de la mano del reclamo de mano firme. Por eso a Manini le va bien con el discurso de mano dura. Y la recolección de firma de la reñaga. Por eso a la reñaga le fue bien con la recolección de firma. Por eso su vía que era un fiscal que no estaba en política logró popularidad con ese discurso de mano dura. Entonces, ahora el centro se chicó un poco y está en 41%. La derecha está en 30%. La derecha y centro derecha están en 30% y la izquierda y centro izquierda en 29%. Esto todo es relativo pero lo que más allá de los numeritos el grueso del electorado está en el centro. Y el que gana es el que logra capturar el centro. Entonces decís eso es un elemento definitivo. Lo que vos preguntabas ¿en qué cambia? Bueno, acá hay una situación yo por eso decía de las novedades que han ido cambiando el tema de Manini y Ríos es una novedad importante. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a una elección en la cual o gana el frente y habrá que ver con Quinas Alianzas o gana la oposición y en esa oposición vos veías al Partido Nacional al Partido Corrado Partido de la Gente y Partido Independiente. Pero el Partido de la Gente y el Partido Independiente entraron en una fase compleja en las últimas semanas y el que aparece creciendo es Manini es un socio incómodo para esto porque por un lado hay que buscar mayorías especiales o sea que hay cosas que sí pueden cambiar el eje y después lo otro es qué tipo de reformas se hacen bueno la reforma educativa ha mostrado que hay un abanico amplio por un lado entre los partidos fundacionales y el Partido Independiente o sea qué tipo de reformas se va a hacer si el Frente Amplio ganara la elección va a sentir que hay un mandato de seguir por el mismo camino en todos los temas digamos bueno profundizar uno cuando ve la campaña de Martínez que es el nuevo impulso trata de no decir vamos bien seguimos por este camino pero en el fondo el mensaje de la población sería hay que seguir por esto o sea no es lo mismo que gane uno que gane otro si ganara el Frente Amplio podría ser una profundización por lo que se va si gana la oposición evidentemente es un giro en política económica en política educativa en política seguridad en política comercial bien a boca de urna entonces el libro Nelson Fernández muchísimas gracias ¿qué gana Nelson? está ahí hay que comprarlo lo tienen que leer y de ahí llega la conclusión también la gente lo puede leer y cambiarte Nelson ¿no? darte vuelta la gente interpreta después lo que quiere bueno yo creo que es importante uno de ese a veces cuando dicen los periodistas hicieron tal cosa y favorecieron a uno bueno uno da la información que tiene y hace la interpretación que tiene después la gracia de la democracia es que la gente resuelva la boca de una refleja la ansiedad del día de la elección la mejor encuesta de la elección sin embargo todos queremos una encuesta a boca de una para saber dos horas antes lo que va en el escrutinio hasta ha llevado errores en algún momento eso ¿no? en la historia reciente sí pero en algún caso muy muy cortito muy menor perfecto Nelson muchísimas gracias no gracias a ustedes y bueno que compren el libro muy bien vamos a hablar de otros temas porque representantes de la muchísimas gracias